Santa Sede, Papa Francisco lamenta fallecimiento del cardenal más anciano del mundo. El Papa Francisco lamentó el fallecimiento del cardenal Josef Tomko, prefecto emérito de la Congregación para la Vencilización de los Pueblos, que falleció el 8 de agosto en Roma a los 98 años. Este cardenal eslovaco era el purpurado más anciano del mundo y comenzó su servicio a la Santa Sede desde 1962. Por su parte, el Papa Francisco expresó su más sentido pésame en un telegrama en el que destacó que este cardenal sirvió al Evangelio y a la Iglesia con humildad y abnegación. En la misiva firmada por el Papa y dirigida al arzobispo de Kosice, Eslovaquia, Monseñor Bernard Bober, el Santo Padre señaló que el cardenal Josef Tomko fue un hijo ilustre de esta tierra. Por ello el Papa expresó su cercanía y su pésame a su familia, al presbiterio y a todos los fieles, por el duelo que ha golpeado a toda la comunidad eclesial y a la nación eslovaca. Además, el pontífice recordó a este estimado y sabio hermano que, sostenido por una fe profunda y una visión de futuro, sirvió al Evangelio y a la Iglesia con humildad y abnegación.